Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal. Vamos con esta noticia porque desde Argentina nos llega una información muy interesante, porque el San Lorenzo, este equipo, fichó a Muneain, este mítico jugador que jugó muchos años en el Athletic Club de Bilbao, se fue allí a Argentina en ese equipo y ha recomendado como fichaje de entrenador en un futuro, si es posible, a Guti. Guti, que bueno, ha tenido poca experiencia, estuvo en el Almería, por ejemplo, y poco más, no ha tenido grandes oportunidades en España, pero le han recomendado para jugar, bueno, para entrenar en Argentina y sería un bombazo si se marcha allí y acepta esa oferta, vete a saber lo que pueda pasar, sería algo bastante inesperado que veremos si esto se confirma y en el caso que se confirme veremos si Guti acepta o no la oferta, porque al final le veo muy cómoda aquí trabajando en Cherenquito, trabajando en Dazón, sería dejar estas cosas para irte a Argentina, va algo complicado, ¿no? Aunque sería para entrenar, ¿él quiere entrenar? ¿o ya lo quiere dejar para siempre? No lo sabemos, pero estaremos atentos a lo que pueda pasar con Guti. ¡Gracias! ¡Gracias!